La inducción me parece que es muy completa, me parece que me han enseñado muchas cosas, no me siento perdida. Me ha parecido muy bien ya que me han brindado una información muy completa acerca de la universidad y me he podido acomodar un poco a todo lo que nos han enseñado y aparte de lo más importante que es conocer la universidad como tal. Mis expectativas son aprender mucho y siempre ser una mejor persona y crear la mejor versión de mi misma. La universidad la conocía por cerca de conocidos, amigos y alguien muy cercano, en el cual pues me empezó a llamar la atención de la universidad por lo completa que es y como ustedes mismos lo indican, la innovación está como tal. Lo elegí por la metodología y por los horarios más que todo, porque buscaba otras universidades y había como muchos huecos entre clases y CEIPA me permite hacer muchas cosas más porque tiene un horario establecido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!